Cuando el pago que recibe un decisor no depende únicamente de una variable, tanto la representación matricial como la representación extensiva del problema de decisión variarán ligeramente respecto al caso en el que es sólo una la variable de decisión. Además, la información de la que se disponga podrá hacer referencia a la totalidad de las variables implicadas o solamente alguna de ellas. Veremos todo ello a continuación. En el ejemplo de un agricultor que puede sembrar dos productos diferentes A y B cuya rentabilidad dependía de si llovía o no, vamos a incorporar otra variable, el comportamiento de la oferta del mercado. Así, si la oferta es alta porque ha habido una buena cosecha en la comarca, el precio que cobrará el agricultor por su producto será menor que el que percibiría si el conjunto de la oferta fuera baja. Supondremos en este ejemplo que la probabilidad de que la oferta sea alta sea de P igual a 0,8, mientras que la probabilidad de que sea baja será de P igual a 0,2. Los pagos correspondientes están representados en esta figura. En ella, hemos calculado el valor de todos los nudos de probabilidad. Por ejemplo, si el agricultor opta por el cultivo A y llueve, algo que ocurrirá con probabilidad 0,5, la oferta será alta con probabilidad 0,8 y por lo tanto será baja con probabilidad 0,2. Sucesos ambos con los que obtendría un pago respectivamente de 30 y 80. Por tanto, el valor esperado de ese nudo de probabilidad sería 30 por 0,8 más 80 por 0,2, que es igual a 40. El valor esperado monetario de la decisión A, por tanto, sería de 40 por 0,5 más 30 por 0,5 igual a 35. Procediendo de manera análoga con la rama inferior, el valor esperado monetario de la alternativa B sería 30. Para obtener la representación matricial de este problema tendremos que considerar los estados de la naturaleza que obtendremos combinando ambas variables inciertas, que llueva o no y que la oferta sea alta o sea baja. Así, los posibles estados de la naturaleza combinando ambas variables serán cuatro, los que figuran en filas en esta figura. Mientras que las alternativas entre las que puede decidir el agricultor siguen siendo las mismas dos que había hasta ahora, A y B, que son las que tenemos en columnas. La probabilidad de que llueva y la oferta sea alta, dado que se trata de dos sucesos independientes, será simplemente el producto de la probabilidad de que ocurran uno y otro, es decir, 0,5 por 0,8, es decir, 0,4. Del mismo modo, la probabilidad de que llueva y la oferta sea baja será 0,5 por 0,2, que es 0,1. Procedemos a calcular análogamente el resto de probabilidades. Lógicamente, la suma de todas las probabilidades habrá de dar uno. La ganancia esperada de la alternativa A sería la suma de los pagos que pueden obtener multiplicados por la probabilidad en la que se pueden conseguir, es decir, 30 por 0,4, más 80 por 0,1, más 25 por 0,4, más 50 por 0,1, que da 35. Análogamente, la ganancia esperada de la alternativa B sería 45 por 0,4, más 70 por 0,1, más 5 por 0,4, más 30 por 0,1, igual a 30. La decisión óptima será la A, pues nos proporciona la mayor ganancia esperada, 35 es mayor que 30. Como vemos, la representación matricial nos ofrece la misma información que la representación extensiva o en forma de árbol. Si deseamos saber cuánto estaría dispuesto a pagar el agricultor por tener información perfecta acerca de ambas variables, si va a llover o no y si la oferta va a ser alta o baja, tendríamos que calcular en primer lugar el valor esperado monetario con información perfecta acerca de ambas variables. Para ello, subrayaremos en la matriz el valor más alto de cada fila y obtendremos la suma ponderada, utilizando como factor de ponderación la probabilidad de que se presente cada estado de la naturaleza. Si llueve y la oferta es alta, preferiré la alternativa B, pues su pago 45 es mayor que el de 30, que es el que obtendría con la alternativa A. Si llueve y la oferta es baja, optaré por la alternativa A, pues su pago de 80 es mayor que el de 70 de la alternativa B. Del mismo modo, 25 es mejor que 5 y 50 es mejor que 30. La ganancia esperada sería 45 multiplicado por la probabilidad de obtener ese pago, que es 0,4, más 80 por su probabilidad, que es 0,1, más 25 por su probabilidad, que es 0,4, más 50 por 0,1, en total 41. Dado que, careciendo de información acerca de ambas variables, el agricultor solo obtenía un pago esperado de 35 y con ella obtendrá un pago esperado de 41, el valor de la información perfecta será la diferencia, en este caso, de 6. Ahí está. El valor de la información perfecta, BIP, es igual a la diferencia entre el valor esperado monetario con información perfecta, 41, menos el valor esperado monetario de la decisión óptima, 35, que da 6. Si nos preguntamos por el valor de la información perfecta acerca de únicamente una de las variables, por ejemplo, el estado de la oferta, tendremos que introducir algunas modificaciones en la forma de representar el problema. En esta figura hemos representado en primer lugar la contingencia climatológica y después el estado de la oferta. Ahora nos conviene hacerlo justo al contrario, poner en primer lugar el nudo de probabilidad de la oferta y después el de la lluvia. Lógicamente tenemos que cambiar también de sitio las probabilidades y los pagos, de forma que el problema siga siendo exactamente el mismo que antes, aunque representado de forma algo diferente. En esta figura hemos calculado el valor de todos los nudos de probabilidad. Por ejemplo, si el agricultor opta por el cultivo A y la oferta es alta, algo que ocurrirá con probabilidad 0,8, lloverá con probabilidad 0,5 y no lloverá con probabilidad 0,5, con los que obtendría unos pagos de 30 y 25 respectivamente. Por tanto, el cálculo del valor esperado en ese nudo de probabilidad sería 30 por 0,5 más 25 por 0,5 igual a 27,5. Resolvemos análogamente el nudo de probabilidad correspondiente a que la oferta sea baja y obtenemos un valor esperado de 65. El valor esperado monetario de la decisión A sería, por tanto, 27,5 por 0,8 más 65 por 0,2 igual a 35. Seguimos exactamente el mismo procedimiento con la rama correspondiente a la alternativa B y comprobamos que su valor esperado es de 30, que es como teníamos en la figura anterior. Como se puede apreciar, la información relativa al estado de la oferta únicamente no tiene ningún valor para el agricultor. Así, si la oferta es alta, él preferirá el cultivo A, pues obtendrá un mejor pago, 27,5 es mayor que 25 y del mismo modo, si la información le dice que la oferta va a ser baja, optará también por el cultivo A, dado que 65 es mayor que 50. Por tanto, en este caso concreto, dado que si le dicen que la oferta va a ser alta, elegirá la misma alternativa, la A, que si le dicen que la oferta va a ser baja y seguirá eligiendo la alternativa A, ¿de qué le vale saber cómo va a ser la oferta? De nada. Le digan lo que le digan, ya tiene tomada su decisión. Esa información por sí sola no vale nada. En este vídeo hemos visto que pueden ser varias las variables que afecten a los resultados que obtenga un decisor. En este caso, tanto la representación matricial como la representación en forma de árbol, varían un poco respecto del caso en el que hay una única variable. Podemos tener información perfecta acerca de una variable o de todas ellas, y si utilizamos una metodología sistemática, podemos calcular cuál es el valor de la información perfecta tanto de cada variable individual como de todas ellas en conjunto.